minutos para hacer lo veis bien señores 1300 euros 6000 tiros solo y la de encima está personalizada mola y cuando la traiga a ver la vamos a ojear un poco pero parece que está bien ¿no tío? mira el número de serie de la cámara la que me la vende por 32 la tiene jodida aquí nada, pasando y me dice menos de 50.000 el otro me pide 32 y está jodida y tiene 50.000 y este de salud tiene 6.000 fotos 50.000 fotos entonces si que es poco 6.000 la negra ¿no? la negra número de serie le pido el número de serie si, que dice que lo mires no se donde que así se sabe si es seguro si es feo o no si, si, tiene que le pidas el número de serie el S barra N el S barra N el serial number vale, se lo pido parece muy serio este vendedor y de foto de perfil está él con una cámara en la cara la típica foto que es así si, si, total es como lo que te vende un mundo y lo peor es mi foto de perfil mi peor es mi foto de perfil que soy un troll tío, de verdad es que mirad yo hablando con él con esa foto tío me ha dicho el número de serie ¿alguien me lo revisa señores? Fujifilm Vietnam me avisa 21M 51 8 21 y mi foto de perfil tío si, el tío parece ser está un poco cagado de a ver si va a venir o no estoy fake, fake creo que es fake tío, de verdad uff yo creo que tengo muy poca paciencia oye tío mira, voy a repartir sinceramente chocas tío, mira este tío me da pena a ver sub regalada 24 mensajes y uno de los 24 es para tocarme los cojones perma baneado venga tonto del culo tío a los que ponen fake los baneamos ¿no? sí venga venga es fake acabo de mirar ¿sí tío? ¿cuántos mensajes tienes? tienes menos de 100 o has baneado vaya, tienes 118 rozando el larguero te acabas de comer el perma venga esta ha dicho 5 veces que es fake venga venga escuchado claro venga Iván solo mete expulsión yo meto perma y no puedes ver el stream venga ¿qué está haciendo? así fake 100% sí pues pega es real es real es real es real venga va he pido una foto suya así lo puedo reconocer le he mandado un selfie estamos ligando vamos a la calle a buscar cajeros tengo que sacar 35 millones de dongs a ver voy a buscar cajeros ole vamos a hacer la ruta del euro ahora para la escuela ¿para qué le voy a buscar cajeros? ¿qué le voy a buscar cajeros? ¿y en un ITM no te dejas sacar lo que quieras? no no creo señores el malo sería el number pero no sé dónde mirarlo eso se puede saber eso no nos encaje señor eso no nos encaje vamos el tío está de camino ya y tengo que poder sacar el dinero hay mucho hay cerca ¿eh? pues vamos mi madre me envía una foto de una cámara en la web Dani me pasas el enlace por los mods por el canal de mods o por el Discord tío porfa pon el SN aquí mirad mamá pero lo que pone Dani es una cámara novedigital que es 21 21M 51 821 madre pobre vi esta cámara y dice vénsela tiene 50 años mira este señor Mónica lo que quiero es una cámara en específico la Kodak señores ole totalmente real ahora ya como he baneado ya dicen totalmente real no he pillado nada solo he pillado la tela por si yo párasela por wise podría hacerlo pero es que no es instantánea la 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 de esto tío el poder de la dictadura sí sí eh enflantó al mundo fake 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 he metido tres permavans y ahora totalmente real totalmente real es la mejor compra de tu vida vamos la pedo va tenemos el router y la forma no es van vamos perfecto perfecto el tío estaba acojonado un poco me hacía quedamos en una cafetería mejor pero no me fío del todo es que a ver me llamo troll literalmente no sé qué no sé qué troll y la foto es un troll tío es una foto es una cuenta que dedicaba a insultar a la gente del instituto tío pensaba que la dirigíamos a escapar pero ese era del Eloy no es verdad hello 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 daddy a dos minutos xin chau xin chau xin chau xin chau xin chau como flipan eh xin chau me lo vocês acharem xin chau vou chorar vant І hoare xin chau vant на греб xin chau xin chau xin chau xin chau xin xin chau vi man吃 i kyus Vamos a llegar a 35.000.000 euros Ah, 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 porque si no con el... Claro, con el sonido de las teclas, no, no De 2 millones en 2 millones, ¿cuántas veces es eso, tío? Pues unas 10, unas 2, 13, unas 13 veces 13, y 10 por 6, serán 100 euros en comisión que me voy a dejar, tío Es lo que, a ver Voy a intentar poner comisión Ah, no hay máximo, pone Son 50.000 los... 50 millones es eso ¿Pero vos sacas 50 millones? Son 10 millones, ¿no? Se ha buqueado, se ha buqueado cajero Se ha roto cajero Ah, no, no, espera Máximo Voy de 2 en 2, tío ¿Está abierto el banco? Ay... No, 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 está todo apagado Si voy a public exchange, me pueden sacar pasta ellos, tío, me cobran con tarjeta y me dan pasta, dinero, puede ser que contesten, tío Es posible, a lo mejor, Davos dice que no creo Y que sí, y que puede ser que te comproquen la tarjeta se ha cajando tantas veces No sé, no sé, no se le da la tarjeta Vamos a buscar un... Un exchange, tío Un banco Entre los bancos están abiertos, bueno, claro, los Estados de España Normalmente están cerrados, tío Normalmente están cerrados, tío En un Western Union Vamos a probar, vamos Que me contesten, esta gente lo sabrá Sí Hagan en Bitcoin, se lo he ofrecido, tío Se lo he ofrecido, literal Si el exchange te puede cobrar con tarjeta, te cobrará fees y el cambio, pero no es lo habitual No, no, el tío lo quiere en metálico, por lo que parece Ya, pero es que, lo que es metálico en un país, que el máximo que puedes sacar en un cajero Son literalmente, dos millones de do En plan, lo máximo que puedes sacar en un cajero en este país son 70 euros, si quieres 1.300 Uy, que lo pisan al niño Y que saca el tirato y yo Un trollface en Facebook y ofreciendo Bitcoin A ver, se puede hacer así, pero si te bloquean la tarjeta, ¿qué, tío? Si me bloquean la tarjeta, se va la mierda, todo ya no puedo sacar más dinero, tío Andamos un poco a ver si no es un exchange, por ahí Davos Sí, sí, no, Davos, deja sacar sólo 2 millones ¡Ojo! ¿es que esta con el exchange aquí? Yo lo he visto eh ¿está con el exchange aquí? Yo lo he visto, eh Aquí 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 Ah Rau Esto es siempre rau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no me gustaría vivir en Vietnam Es chulo para las vacaciones Y tal, pero Pero nada, yo Vietnam Lo veo como muy de paso Estás en Asia y puedes tirarte un vuelo Y venir para aquí Pero sin duda me quedaría 100 veces más Con Hanoi, lo veo más como un sitio Para Ver esto Pillar mochilas La de North Face Cambio de diviso 24 horas 11 minutos andando Vamos a ir Vamos Si llegamos a 20 Volvemos a la media hora Vamos rápido Sin Zao Que mal huele Joder Con la puta No, las mujeres son más guapas aquí Mucho más Mucho más Mucho más Si 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 No, no, pero que no lo vamos a grabar al tío Creo Sin Zao 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 Que この Si Si Se Se No Si 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 As Si Se Se Si Se 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 Si Se Aquí hay 10 millones de pesos. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Estamos en Madrid En la castellana Vamos a pasar Yo estoy absurdo en la pantalla Señores lo conseguiremos Tensión Música de tensión Vale, pero ahí, Germán Está como de repente super activa Sí, eh Como con mucha alegría ya ahora en las calles Hola Ahí al monte este Mi de coña parecía así ¿A qué no? Sácalá Sácalá Una cámara por 35 millones de euros Eso tiene que ser un poco zumbado Pero bueno Muchas gracias Gracias por ver el video Una cámara del demonio Ojo y el Vietnamita Que se va a sacar 1.300 euros Cuando el sueldo en el Vietnam Son 300 dólares Sí Os estáis pasando el presupuesto Perdón, perdón Me estaba mirando el móvil Y ya Miro 184 184, señores ¡Qué calor de la contaminación! Me mide, me mide 16 Es que llega no, ves que al aire Sí Sergio, sí Sergio, te voy a reventar cuando te vea Sergio, ya verás Escóndete Sergio, te voy a por ti No, digo que 16 levanto en peso muerto ¿Qué hay más? Estoy hablando con ellos Así en el camino Hombre, pues claro que sí, ¿por qué no? Nos lo bajamos Me está buscando cafeterías por ahí Me dice que tengo que quedar en la cafetería Dentro de la cafetería Es fue cuando pillamos la Play ¿Te acuerdas en Barcelona? Que quedamos en un banco Quedamos en un banco Quedamos en un banco De NG Direct Yo compré la Play 5 con reventa por Wallapop Y quedé con el tío Y el tío estaba en el banco Y NG Direct Que había avisado al segurata del banco Que eran colegas o algo así Que era Y que a ver si Por si pasaba algo Estaba el tío con la porra así Atento Sí, sí El de seguridad Y llegamos 4 y decíamos ¡Hostia! Vale, hay como 600 euros de reventa Más, más, más Hay como 100 o 200 euros más de lo que valía ¿Qué hijo de puta? Iba al Mediamark La pillaba La tenía reservada Y salía en ver que no la vendía Me parmeó 200 pavos 680 o algo así creo No he llegado a los 700 Pero luego he subido mucho más Una tía hace vez cuando salió Luego me dio como 1000 pavos Que estaba agotada Porque había salido No porque no había No, era el día de salida Sí, sí Creo que hacía 6 meses Que había salido o algo así No, yo la compré el día de salida Al día de salida fue Sí Yo la compré el día de salida Que era el segundo batch Que salió en España Ah, sí Tan pronto fue Ah, es verdad Es verdad Que la gente se quedaba Mirando por la calle Y señalaba Es verdad Nadie había visto a Playtime Es verdad, es verdad Ya, eso es muy pesados Con lo de que quedamos o queremos Eh, pues de puta, tío Que están muy pesados Cuando hablamos y decimos lo de queremos O quedamos o como pueda se diga Son muy pesados Yo pongo rabia, eh Yo también lo escuché y me da cosa Ya, pero es que es la costumbre Lo hemos explicado 80 veces Somos catalanes Y entonces mezclamos mucho Pesados Que nosotros hablamos dos idiomas Y vosotros uno Catetos Se ha picado señores Se ha picado 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 Mira, mira como se pican Mira como se pican Jajajaja Picaos ahí escribiendo en el chat Jajajaja 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 Pues sabéis donde estoy yo En Vietnam y ahora me voy de puta Y vosotros en el PC dándome dinero Jajajaja Les den por culo Toma, 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 toma ¿Cómo te lo explico? Si quieres hasta... Bueno, lo iba a decir Iba a ver si tiraron un streamer Pero no hace falta ¡Negreira, Negreira! Jajajaja Tú dile a un vasco Que no es un idioma Que te viene y te peta una bomba en la cabeza Y todo esto para comprar una cámara La cual en dos semanas estará en un cajón lleno de fuego Es increíble, tío ¡Vamos! 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 Además, te la va a dar Si el PSD me voy a cabrear Ya verás ¡Oh! Ya es verdad, Madavos Pues yo voy a ir a Sardana Aquí tienes razón, tío ¿Soy sin depes? No, bueno Yo al menos no Ellos creo que tampoco Como me la vendas Sin tarjeta SD Yo la puedo comprar una tarjeta SD hoy Me cabreo también Porque yo la quiero usar Ya, porque ahora sí que la has cocao Y después no la puedes usar Vale Toma Toma Vale, sígueme Me la has dado Vale, bien El emisario de Sindepe, no El emisario de Gran Pogo Sindepe Creo que el tema de la independencia nos cogió la tontería con 15 años, que es lo típico que dirán las manifestaciones y tal, pero luego ya a mí personalmente me la pela Yo me siento orgullosa Yo me siento orgullosa de ser catalán, pero también me siento orgullosa de ser español, me gusta mucho mi país, así que, nada, pa'lante No sé Igual que un andaluz se siente orgullosa de ser andaluz, o un vasco, o un madrileño, pues un catalán lo mismo Pero España me gusta mucho, soy catalán, pero también soy español, me gusta mucho mi tierra, mi casa Pero bueno, pero en España también estoy muy bien, o sea, que es que, o sea, no, no sé No sé, o sea, es una tontería A mí siempre me ha parecido una tontería el posicionarse en ese sentido, tío Quiero decir, es una tontería, yo creo que todas las comunidades autónomas de España son muy buenas, menos Murcia Entonces no hay por qué pelearse, tío, y ya está Atm, pa'bajo, pa'bajo Murcia, no sé, creo que es un sitio que hay por allí, un pueblo de España o algo así, pero no lo sé ahora Visca Cataluña Visca Cataluña Y viva España, cojones, viva España Vale, aquí hay uno Ya, ya, no graba, no graba No graba, no graba O sea, a mí lo único que me suena es que hay un pueblo en España que se llama Murcia Que creo que hay limones y tal, pero no tengo ni idea No sé, seguro Graba, graba, sí, ahora voy a grabar Muy bien, vís que Cataluña viva España, sí, muy bien La HSBC es suizo, sí, ya de ahí, a ver stability es suizo, no sé, el organismo HSBC es suizo, sí, 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 serio, no... Pero心a es siquiera, oye, laMismo, tengo que hacer Ahora sí, 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 todo, del ordenador, mierda 3 veces, sí, 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 sí. vamos no tenemos cámara ahora le he pillado lo de los varandorrano a ver tienes el dinero no, no, después grabamos con este todo a ver os voy a plantear una cosa veis mal que la pega con pasta se pide los youtubers por ejemplo se pide Andorra a pagar menos obviamente veis mal, yo no lo veo mal es que es que no se yo no lo veo mal vale vale menos mal guay pensaba que me diríais pensaba que dirías que si bien bien yo es que el también lo haría, yo que haría un montón de pasta también me voy a defraudar, o sea una cosa es el país y la otra cosa es quien gobierna el país entonces joder yo si fuera es eso yo por ejemplo, mi tío lo desahuciaron no recibía ayudas de ningún tipo trabajando desde los 15 solo le daban 100 euros al mes porque tuvo un accidente laboral no le cubrieron nada cobraba eso 100, 100 euros al mes no le ayudaban en nada se tenía que ir a Caritas a pedir comida no le ayudaban en absolutamente nada y llevaba pues eso casi 30 años trabajando entonces yo por estas situaciones en el sentido por ejemplo mi padre también era autónomo tuvo que dejar de ser autónomo porque le sangraban le sangraban literalmente le sangraban y y entonces pues nada, se le sangraban es que no, no podía le sangraban como autónomo entonces yo si tuviera la pasta por ejemplo que tiene de gref y tal obviamente también me iba a pagar menos a otro sitio igual el problema de eso es la de la empresa no sé no, ya yo lo diría abiertamente si me voy a Andorra porque pago menos impuestos y ya está yo lo diría ya ves tú no, no, no no estoy comparando simplemente digo que por la experiencia que me ha pasado a mí ¿sabes? entonces como yo he tenido de cerca estos casos y en este caso lo que es el estado cuando mis familiares han tenido un problema de verdad y han estado cotizando toda la vida y han tenido un problema de verdad y el estado no les ha ayudado pues en caso de que imaginaos yo fuera youtuber como gref y tuviera un montón de pasta pues diría pues también me voy a dejar la pasta a otro sitio es decir vosotros no me habéis ayudado cuando de verdad he tenido el problema ya está ¿sabes? es lo que pienso yo después de todo esto pues bueno entra que sí que tienes educación pública y todo pero bueno eso lo pagas tus padres lo pagan y vosotros cuando trabajáis lo pagáis eso lo pagas quiero decir no es cosa de sí es que te han dado te han dado educación te han dado sí pero lo pagas entonces es lo que digo lo pagas lo veo lo veo guay pagar no hay ningún problema si quieres las cosas públicas tienes que pagarlo con impuestos adelante o sea me parece de puta madre pero el día que yo tenga un problema serio como fue mi tío como fue mi padre que mi padre ha tenido dos accidentes muy fuertes y el estado se ha limpiado de las manos es más el estado ha ido han enviado a gente para comprobar cómo estaba para decir si la verdad o no y le han intentado raconear todo el dinero del mundo cuando mi padre casi se queda inválido pues la verdad es cuando necesitas ayuda de verdad y llevas toda la vida pagando en el caso de mis padres si no les ayudan pues yo lo tengo claro si algún día me tuviera pasta me iría a otro sitio a pagarme los impuestos entonces por eso por eso no me parece nada mal por eso no me parece nada mal que vayan a a otro sitio a pagar menos entonces por eso igual que no veo mal los impuestos no veo mal los impuestos porque al final todo lo público se necesita se puede sostener de algún lado lo que sí que pienso es que creo que no todo el dinero de nuestros impuestos se se emplea de forma adecuada no sé digo yo creo que con todo el dinero que el estado recolecta de todos los trabajadores creo que podría haber mucha mejor sanidad pública mucha mejor educación pública creo yo creo que con todo el dinero mira mira vaya fajote eh mira que fajote señores mira eh saca 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 señores toma mira 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 toma señores mira vaya fajote chaval vaya fajote ole ole vaya fajardo toma ole tengo el suelo un vietnamita de un año en la mano joder np chris te voy a banear por gilipollas ¿por qué? porque estamos aquí haciendo una charleta muy buena mira el tío va a ver un vídeo que está viendo con la moto espotegado hombre no te jode se está a punto de levantar mil pavos el tío toma mira la moto esos son 5 soles en perú vale guarda toda la reina de la reina vale nos vamos mira que fajón lleva el emisario ahí toma nos vamos ¿para dónde? ¿para casa ya? ¿a un paloteo otra vez? no coño hemos quedado ah ¿veis? ¿quedado aquí? sí, sí hemos quedado aquí le paso el des de dice nice nice imaginas que vienen de aquí 5 vietnamitas y nos guiamos a hostias ¿qué haces? yo me reparto eh con eso el dinero nunca le llevo encima como el de la droga vamos a ir 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 no porque me he he caprichado con un cabrón ya 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 lo he vale ah bien perfecto me habéis vuelto encontrar el usuario que no lo había visto para manearlo np vale ah mira yo te he baneado que te ven por culo me he quedado con el tío en el trío luego piense que lo esperamos aquí y ya está puta madre gracias al que lo ha baneado a ese bueno no lo grabo al tío por si acaso ni nada no lo grabamos vamos al 7 vamos al 7 el tío no llega hasta 10 él lo estaba pensando yo no el tío quizás se raya con la cámara ya por eso no nos quedamos por aquí nosotros nosotros mirando vigilando exacto que a la mínima saltamos no 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 que está grabando desde lejos y se va como le pego un puñetazo le robo la cámara y se va buena charleta me ha gustado ver que el que vosotros que la mayoría piensa pensamos igual mola mola creo que es sentido común al final no tienes que saber muchas cosas creo que es sentido común y y nada muy bien mola mola no yo no se corta se ha caído aquí bueno ahora amarillo amarillo bien ah está bien ya ah sería la entrada vale vale tranquilo ya está yo un mango loco tío normal te mola tío estás muy loca cuál es el mejor cuál me crees que me puede gustar a mí alex tío el original es mío el mango loco está bueno y el original está bueno no sé este te hemos partido un iván vale es que yo nunca me los termino por la mitad sí porque yo me voy a coger el pequeño yo pues nos partimos este porque tiene gas te parece bien sí 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 vale sí vale es la mitad sí la mitad sí no 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 por otro feo un poquillo de paciencia es temprano el blanco es goti el blanco lo tomaba el energeti de coco lo tomaba el violador te has pillado emisario bangoloco es para los porros yo nunca lo he hecho de fumarme un porro y verme una bebida energética bueno, haría que los hicieran sin taurina el sabor que tiene pero sin taurina sin cafeína hay algunos que son sin cafeína algunos energeti me parece que son sin cafeína que me lo tomo porque me gusta el sabor porque es que la coca cola ya me da asco yo me he cansado de la coca cola ya y la puta fanta quiero una bebida así rara que esté buena pero que no tenga mierdas algún energeti lo hace sin cafeína bebe agua ya pues por eso yo solo bebo agua yo no bebo refrescos casi así rara que me da asco todo eso ah sorry ah sorry ah 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 Mangoloco hour, señores. Mangoloco hour. ¿Vais a salir lo que decís, señores? Hoy, mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Compramos la cámara. Creo que me la voy a llevar encima porque quiero hacer fotos esta noche. Vamos, vamos al hotel, ¿vale? A pillar la pipa, te cambias tú, que te quieres cambiar, y salimos de fiesta con la pipa y unos soyuz. Y a lo que salga, tío. Pero vamos con la pipa esta noche, vamos con la pipa de la paz. Pero si vamos a la discoteca o en tan altís, si te hemos visto, deja de entrar con la pipa, tío. Vamos con la mochila y la metemos dentro, ¿no? Deja de entrar con la mochila. Claro, ¿no? Gracias. 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 ¡Planazo! ¡Planazo, dicen! Este es el mejor que los de... Los de Tailandia, tío. Los de Japón. O sea, ya. Estamos, ya, ya está, ya está, poco a poco. ¿Estamos, estamos, estamos, estamos? ¡Iván! ¿Qué es eso, tío? ¿Y el petaceta? Está buenísimo. ¿Sí? ¿Es? ¿itä? ¿Sí? ¿罸? ¿Sí? Ehh, macrón Ehh, macrón Ehh Gua, flowtopio esto, eh Ya, ya, va pensando Flow Japón esto, tío Yo siempre que pienso así, dejarlo Oye, que con un oeste Pero... Flow Japón esto, eh, señores Es rosa No te lo he visto 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 Porfa, tío Es lechero a Maya, hermano Que te incantes por el camino Ahora, ¿no? Ya está, hacía falta la transformación F, parece Perfe, Perfe, Iván, tío, muchas gracias Ya está, ya está, ya está Flow Japón esto, aquí está, apoyados el móvil Aquí Comiéndonos un onigiri, mientras miro a cámara Y me hago un monster, guay, se queda la cobertura otra vez Vamos a movernos, tío, joder, que mierda, tío No, mueres, hermano, queda la cobertura aquí No estoy en el mundo Yo también, pero no se ha olvidado ¿Por qué está ahí la cobertura? Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no ¡Look, look, look! ¡Chile! 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 Y aún que eso se sube Gracias, hermano, que estoy mirando. ¿Está muy bueno, eh? Tiene la cobertura, ¿no? ¿Ahora? Estamos, parece que ya va. Mira, ahí hay otro sitio donde no podemos apoyarnos. A ver qué tal. Es, acercarnos a estos aparatos y se caen, tío. ¿Sí? Hay cobertura a tope, no lo entiendo. No entiendo por qué falla tanto. Pío, fue un barrarete, sí, sí. Ahora va, ¿no? Eso parece, pero... Vamos a ver. A ver. A ver, a los zapatos. A ver, a los estadios sí sí están todos los días. no me duele nada me pasa una foto al tío no me duele nada y se me hace raro verme por eso tengo ganas de quitarme los y poder ponerme los buenos son grandes y son gordos son como los del memoji de apple son como este de gordo digo parecen como mucho son planos no son redondos es como plano y circular sabes me puede quedar mejor pero me quedan bien verdad es que el combo de los de los de los cuando vaya con los pendientes cartier y las gafas encima los pendientes son los te va a faltar una cadena man y la cadena del furby te va a faltar encima son los pendientes de tornillos y yo tengo las gafas de tornillos yo ni sabía que no tenías antes tiene una pulsera no que son clavos cartier mi idea es ser adam sadler de aquí a unos años pero adam sadler los lleva de diamantes así que me quedarían bien o no señores 肯えて al oeste hace unos días son la gente son las gafas son las gallinas son las gafas son las gallinas son las gallinas amor yo no voy a gafas nunca diría ser No, no, no lo grabo por si acaso, tío No lo grabo por si acaso Pero ahora se van Se han ido para allí, para la cafetería esa Ya no se ve Se han sentado allí Lo veis, al dami de espaldas Perdón, eh, que es que es... A ver... Lo que a mí me encantan de estas mujeres es que van todas con tiro bajo aquí Wow, heavy, eh Mujeres pone uno Esto si no dice, graba eso Son raros, eh, se me hacen raros de ver los pantalones de tiro bajo ya Ah, que salga Son raros Es peón Es peón Arras Ah, claro Es peón Gracias por ver el video 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 Heeeehaw THUNDER! SHOWTIME! Out of my way! Oh y'all! Bull and Basta! Horata! Horana! ¡FORANA! ¡Zap! ¡Electrify! ¿Crees? No sé... Estoy... Necesito beber, necesito... ¡Thunder! Bueno, sí que salimos de fiesta, señores Sí... Menos mal que sale el de fiesta, si no le iba a quedar algo Dice que te sale idéntico Los Raleys estás imitando, eh El... 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 Me gustaba el caballero El brau, lo de... ¡El primo! Es que nunca jugué al brau No... Pero si yo jugué bastante a pasar el brau, pues claro... ¡No le necesito! Soy tremendo esta tortilla No se ve... No me gusten Qué... ¡ αυτ 메�理aja! ¡En fin! ¡Grande, Alcaide! Se cae un montón, tío. Está súper caído ahora. Ahora ha vuelto. Ya ha como 15 segundos en rojo. No grabéis el carro, hermano. No, porque estaba en rojo. Ahora. Ahora ha vuelto. No sé, es por la zona, creo, tío. Es por la zona, creo, tío. Está súper caído ahora, tío. No, 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 no. No. Dono. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!